Sabroso Sabroso Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura, la cumbia marulera Porque tiene sabrosura, la cumbia marulera Bailala, bailala Bailala, apriéntala y apriéntala Bailala, bailala Bailala, bailala Apriéntala y apriéntala Bailala, bailala Mi Negra ven a bailar la cumbia barulera Mi Negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramá Prendiendo un cuadro a vela Bailala, báilala Báilala, bíjala Apriétala y apétala Báilala, bíjala Báilala, bíjala Báilala, bíjala Apriétala y apétala Báilala, bíjala ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!